Primero vamos a cortar nuestro cotonete a la mitad y una de esas mitades lo vamos a introducir dentro de la base de nuestra pluma. Te tiene que quedar así, ahora vamos a agarrar un pedacito de aluminio y vamos a cortar un rectángulo delgado. Ahora vamos a cubrir la parte de nuestra plumita junto con la punta de nuestro cotonete en la parte brillosa de nuestro aluminio. Presionamos muy bien para que el aluminio abrace bien nuestra plumita con el cotonete, que esté súper apretadito. Ahora vamos a cortar un pedazo grande de aluminio, otro rectángulo para cubrir la plumita por completo. Al cubrir debe ser con la parte brillosa y debemos de tocar la mitad del aluminio que habíamos puesto anteriormente. Presionamos muy muy bien para que quede bastante bastante apretadita. Vamos a tomar nuestra cinta y vamos a empezar a cubrir nuestra pluma estirándola para que esté súper bien sujeta. ¡Gracias! 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 Y para terminar solamente sujetamos en la colita. ¡Gracias! Para hacer que nuestra plumita funcione vamos a humedecer un poco la punta y así comenzamos a escribir Para que tu cotonete no absorba mucho, agarra una gotita con tu dedo y humedécelo así Y ya puedes empezar a dibujar sin problema en un teléfono touch o tablet Aquí como puedes ver en la imagen está funcionando bastante bien, lo que casi no funciona es el celular que está un poco lento Pero si hace los trazos que yo le indico Y eso es todo, esto lo puedes empezar a utilizar por lo mientras en lo que consigues la pluma digital Hay unas plumas chatas y unas de punta y yo te recomiendo utilizarlas de punta con disco El curso también lo puedes hacer con ratón en computadora Pero yo te recomiendo más hacerlo con pluma digital en un celular ya que va a ser mucho más sencillo manejarlo Y ahora que ya tienes lo necesario para comenzar Puedes iniciar con el primer video del curso ¡Gracias!